Segurola y Habana, un programa con las ideas bien puestas. Y aunque tenga mala onda acá, yo en un punto lo voy a entender. Se notaba que era molestia lo que se estaba tomando. No era otra cosa que molestia. Pero voy a presentar formalmente a nuestro invitado, si bien han reconocido ya su inconfundible voz. Estoy hablando del señor Alejandro Dolina. ¡Bravo, Dolina! Dolina, vos tenés fama de ser un muy difícil entrevistado. No, yo creo que por el contrario. ¿Lo viste? Empezaste negándome. Pero es que no es verdad. No, es verdad. A mí me parece que por el contrario trato de poner en las entrevistas un poco, algún pensamiento, alguna clase de complejidad, alguna clase de sistema que nos divierta. Soy difícil de entrevistar para aquellos que tienen dificultad en entrevistar. Que son muchos. No sé cuánto será, pero a mí me parece que... Pero lo digo con toda honestidad, que soy no solo bueno, sino muy buen entrevistador. Porque ponés mucho esfuerzo en el momento. Lo que pasa es que a veces se te nota que te estás embolando. Y se nota también que te estás esforzando por no embolarte. No, no, no. No es que me estén embolando. Es que estoy preocupado por el embole del oyente, que es otra cosa. O el televidente, ¿no? La pregunta viene imprimable. Cuando uno le pregunta, dígame, ¿usted en qué piso vive? Esa pregunta tiene una respuesta que no importa. No, no importa. La respuesta correcta es a quién le puede importar. Suponga que yo contesto, el tercer piso. ¿De qué deriva? Bueno, es una cosa. En el cuarto. Ah, arriba del tercero. En el quinto. Da lo mismo. O sea, ¿para qué me lo preguntar? Incluso si la respuesta fuera tan extravagante como todo lo extravagante que puede ser, que es en un piso 30. Bueno, ¿y qué? Nada. ¿Cómo seguimos? ¿Qué así? Ah, qué vista linda. En realidad no importan tanto las preguntas. ¿Gustaría vivir en otro? No importan tanto las preguntas, sino el sistema de intercambio de ideas al que las preguntas pueden dar lugar. Claro que sí. No es que las respuestas vengan a iluminar a la gente acerca de algo que desconocía. No. Es que las preguntas establecen una corriente de ida y vuelta entre el entrevistado y el entrevistador, que eventualmente puede ser interesante para el oyente. Sí, que interesante no necesariamente con un contenido de profundidad, ya con que haya risas me parece. No sé, no, ojalá que sí. Eso sería bueno, de máximo. Ojalá que sí. Y si vamos por la positiva, ¿te acordás de buenas entrevistas que te hayan hecho? Sí, cómo no. ¿Quién? Alejandro Fantino. Fantino, en su programa Animal de Sueltos. Una de las últimas entrevistas. Hay que reconocerle su gran capacidad de entrevistadora, Fantino, ¿no? Sí, sí, creo que sí. ¿En dónde pensás que residía? ¿Vos te toca hacer entrevistas? ¿Alguna vez en la vida te ha tocado hacer entrevistas? No, no. ¿Nunca, nunca? Muy pocas, muy pocas, casi ninguna y entiendo que soy muy malo para eso, sí. Entonces, no sé, ¿te ocurre cuál sería el buen método? Sí, se me ocurre. ¿Sí? Porque sos muy entrevistado. Porque he sido muy entrevistado. Bueno, danos una pista. A mí me parece que hay que establecer una interacción, no hacer un sistema de preguntas. El tipo que tiene las preguntas escritas y que incluso empieza a preguntar mientras el entrevistado todavía está contestando a la anterior. O mirando cuál es la próxima. Claro, o mirando cuál es la próxima. Está loco. Es casi un examen. Está loco porque cree, verdaderamente cree que una entrevista es una serie de preguntas y no es una serie de preguntas. Y además también es que si vos las tenés ya escritas, no estás dando lugar a la repregunta que en realidad es donde está la parte más rica. Ahí está la cosa. Además que implica escucharte concretamente lo que me estás contestando. Es que la pregunta dispara ideas. Al tipo le haces una pregunta, a lo mejor no es que sea tan interesante la respuesta. No es en tanto que cumplir con lo que la pregunta demanda, sino que esa pregunta por ahí dispara una objeción. El tipo no la quiere preguntar, no la quiere responder. Se niega a los términos de la pregunta y lo interesante es eso. Esa negativa puede resultar interesante. Negarse a contestar una pregunta puede ser a veces más interesante que responderla. Sí, porque además genera una tensión que es pocamente vista y eso también es. Genera algo. Pero eso es lo que hay que hacer. Yo lo veía a Rafael Bielsa cuando le hacían conferencia de prensa y él cada vez que terminaba de responder una pregunta agarraba el micrófono y lo apoyaba en la mesa. ¿Para qué? Para la siguiente pregunta tener el tiempo de analizar por lo menos el tiempo en el que eso me lo contó la mía. Después agarrar el micrófono y tener ese, para no ser brutal en la primera respuesta. ¿Vos te tomás, no sé si el tiempo del micrófono porque no haces conferencias, o ya tenés tan macerado todo lo que pensás que largás lo que tenés en la cabeza? Así en Tedolina. Mirá, ¿sabes que yo...? ¿Estás pensando? Estoy pensando. Me estoy tomando el tiempo. No lo sé. No te había entendido el chiste. 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 Tomaste el tiempo. No lo sé. A veces sí. A veces hay preguntas que... Sí, si te preguntas sobre el piso que vivís es más fácil. Algunas personas son muy ansiosas y empiezan a responder cuando todavía no han terminado de preguntarle y entonces responden otra cosa. Pero está bien. Siempre está bien. Y todavía no han terminado de pensar. Lo que pasa es que también la entrevista implica el pensamiento a medida de la charla. Digamos, no es que vos tenés prepensado algo. Pero reformulo entonces. ¿Qué tantas certezas tiene Dolina? Ninguna. 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 ¿Quién puede? No, no hay que andar... Por el mundo con los bolsillos llenos de certezas. Esas personas son, en general, perturbadas. Yo cuando escucho a señores cuya profesión es la política, por ejemplo, decir que están persuadidos de algo. ¿Que están? Que están persuadidos de algo. Están convencidos de algo. Sería preferible que tuvieran un pensamiento referido a algo, pero que estuvieran siempre en situación de ponerlo en tela de juicio. El tipo que piensa, el que trafica con el pensamiento, debe darse vuelta en cada esquina para ver si está siguiendo las constelaciones adecuadas. Hay gente que se persuade una sola vez en la vida, toma un rumbo y no lo cambia más. Bueno, es peligroso eso. Por ahí te quedaste solo en el camino. Por ahí te pasaste una esquina, no viste que tenías que doblar y hace 20 kilómetros que venís solo. Pero, ¿eso por qué? Y por estar demasiado persuadido, demasiado convencido, demasiado cierto de las cosas. Pero, perdón, también la contraparte de eso no puede ser una, si hablamos en términos de convicciones políticas, por ejemplo, no puede ser una ideología con timing esa, decir, bueno, como ahora no va por acá, yo muto, cuando en realidad yo tengo que estar convencido porque es lo que pienso. No, 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 uno tiene que buscar la verdad y lo que es mejor para los intereses que uno representa. ¿Para qué? Entonces tiene que consultar las constelaciones cada vez que puede para ver si no han cambiado las estrellas. Bueno, digo que esto significa que uno sea impredecible, por el contrario, por el contrario, esto significa estar mirando, estar atento al rumbo. Porque a veces uno pierde el rumbo. Uno está convencido de que sigue el rumbo y no lo sigue. De manera que, yo no digo que haya que estar inseguro, no, no, pero hay que consultar, consultar, consultar quiere decir... Bueno, tiene que ver con tener pensamiento crítico y también con respecto a lo mínimo de sus propias convicciones. Claro, claro, claro. No, no, justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo hacer para que no te inmovilice, digamos, para que la duda, a mí a veces me pasa, digamos, la duda también sirve... No, realmente la duda no inmoviliza, la duda moviliza. ¿Moviliza qué? Moviliza la consulta. O para un lado o para el otro. El que no tiene dudas es el que no se mueve, es el que, ah, yo estoy ya seguro de que esto es así. Bueno, en cambio el que tiene dudas, por ahí se le da algo. Sí, es cierto. Claro. Mirá, el otro día vi la tapa de la revista Gente y estaba Adrián Suar que decía, ahora soy un hombre completo. Y me quedé pensando mucho porque estaba justo trotando. ¿Quién decía eso? Adrián Suar decía, ahora soy un hombre completo. Anda a saber qué fue lo que le pasó a una para acá. Los 20 años de Polka, capaz. Qué sé yo. Ah, sí, porque estaba con una torta, tenés razón. Bueno, quizás no sea el medio más adecuado para consultar la revista Gente. La revista Gente, la torta, Adrián Suar. Para ver si uno está en lo cierto. No, totalmente. Pero me hizo pensar en como estas frases, siempre frases hechas como decir, ahora soy un hombre completo. ¿Qué carajo quiere decir eso por empezar? Y después pensé, bueno, ¿qué es lo que a uno lo mantiene andando todo el tiempo? Justamente sentirse un poco incompleto, ¿no? Sí. Esa es la manera de avanzar. Puede ser, claro, claro. Sí, naturalmente. ¿A vos qué es lo que te falta? ¿Qué cosas anhelás todavía? Todo, todo. Uno quiere vivir todas las vidas. Uno no se conforma con esta vida que le ha tocado. Quisiera avanzar en el tiempo, retroceder en él, o conocer a las personas con las que no ha podido conectarse, o amar a las personas que no pudo amar. No es que lo quiere de un modo tal que planea conseguirlo, sino que está abierto a eso y lo desea, de algún modo, ¿no? En ese sentido, me falta casi todo. Me falta casi todo. ¿Por qué? Y porque tengo un apetito de todo. ¿Vorazo? Una voracidad, claro, voracidad de vivir. Igual abarcaste bastante, ¿no? Sí, abarqué lo que pude, que es nada. No, pero todo lo que pude siempre es lo que no abarcaste. Y sí, claro, deseo lo que no he tenido y lo que no tengo y eso puede ser que tenga algo de patológico, evidentemente lo tiene, pero... ¿Pero te angustia? Sí, claro. ¿Sí? Claro, claro. Lo que no es que angustia, lo que perdiste te angustia. Lo que pudiste haber conseguido y no conseguiste también te angustia. Pero no por una cosa de egoísmo, es decir, yo lo quiero todo, quiero el poder. Sí, lo quiero todo, pero lo quiero todo en ese sentido incluso de generosidad. Quiero que me den todo y quiero darlo todo. Quiero vivir, eso quiero. No es que yo sea los Lehman Brothers. Quebraron, además. No, claro. Es un mal momento. Sí, sí. Regretando. Sí, levanta una copa Adolino cuando quiera un banco o no. ¿Cómo, cómo? Levanta una copa. No, pero... Me parece que los bancos son el símbolo del capitalismo patológico, ¿no? Sí, claro, sí. Alejandro, medio majulesco, pero ¿te analizás? Terapia. He hecho algunas veces en mi vida, no muchas. Pero porque no te pinta, no crees. Quizás sea por eso. ¿No te fue bien en las terapias? Más o menos. ¿No encontraste muchas cosas? No, no encontré muchas respuestas. A veces me he hecho la culpa yo mismo. Diciendo que yo no soy el sujeto más indicado para la terapia. Quizás porque no le pongo la suficiente fe, digamos. Sí. Mirá qué risa. Tal vez sentía que la terapia, igual que la magia curativa, necesita de la fe del paciente. Sí, puede ser. Pero puede ser. Por lo menos de peritarse a eso. O quizás porque tenga yo muy poca fe en mi capacidad de cambio. Uno va para cambiar, para encontrar caminos. Qué sé yo, si quiero, si puedo. En cualquier caso no me ha ido tan bien. No me ha ido tan bien. Con eso. No vaya así. O quizás me ha ido bien y yo no me doy cuenta, dirán los psicoanalistas. Quizás fueron ellos. No sé que fue bien, pero lo está negando. Sí, siempre. Siga viniendo. Siga viniendo. Para poder abandonar el tratamiento. Porque justamente usted lo abandonó en el momento en que estábamos a punto, etc. Siempre ganan. Siempre ganan. Porque es incomprobable. Siempre, claro. Está muy bien eso. Y sí. Eso lo decía Popper. Popper, que odiaba a Freud y al psicoanálisis, decía que como era imposible comprobar el acierto o desacierto, eso no era una ciencia. Decía que para que algo fuera una ciencia, tenía que ser, tenía que poder falsarse. Claro. Es decir, tenía que poder demostrarse la falsedad de algo. Y en el psicoanálisis no. Decía lo mismo del marxismo. Es decir, le parecía todo sanata. Bueno, Popper era el maestro de la lógica, ¿no? Popper era el que inventó el tema de la falsación y fue un gran pensador para la epistemología. Después vinieron un montón de tipos que, digamos, superaron el pensamiento de Popper. Pero la idea de la falsación, la idea de la demarcación, o sea, cuando empieza una ciencia a ser ciencia y cuando deja de ser tal, le debe todo a Popper. Hablabas de fe hace un ratito, bueno, por el tema también de la terapia. Toda la situación que ya lo has hablado a largo y tendido, pero viéndolo en retrospectiva, del Papa. Cuando Bergoglio asume como Papa, vos dijiste, qué cagada, qué bueno, no me toca ni de cerca. ¿Y cómo lo ves hoy? No, yo le contesté esa misma noche a Colman, al de... ¿Al Tuni? Sí, al Tuni Colman. ¿En radio? En la radio. Él me llamó, yo estaba manejando el parés. Dice, sí, ¿qué te parece el Papa? ¿Qué sé yo? No, no me importa mucho. ¿No te importó entonces? ¿No te importa ahora? Yo le dije, las cosas que llevan a un tipo a ser el Papa, son exactamente las opuestas de las que llevan a un tipo a ser peronista. Le dije, me quedé lo más contento con esa estupidez. ¿Te quedaste satisfecho con tu conclusión? Y después, los hechos vinieron a decirme que las cosas son un poquito más complejas de lo que a uno le parece. Y que por eso uno no tiene que quedarse tan tranquilo, como decíamos al principio, con las ideas preconcebidas que tiene. Y evidentemente, este hombre ha hecho alguna cosa que no esperaba. ¿Te resistís un poco a reconocerlo o no? No, no, no. ¿Para nada? No, de hecho lo está reconocido ahora. No, no, yo no estoy, no soy un ateo fundamentalista, ciertamente. ¿Pero sos ateo? En principio, en principio, sí. Pero me gustaría mucho que alguien viniera a desmentirme. Soy un ateo, pero no estoy contento por serlo. Me gustaría muchísimo poseer la fe. No la tengo. Yo creo que sería mucho más feliz. ¿Sí? ¿Te pensás que sirve para algo? La fe no sirve posiblemente, pero Dios serviría. ¿Por lo menos de consuelo? Un día si te dice Alejandro, acá me tenés. El universo no va a cobrar sentido solamente porque lo crea mi cuñado. Eso es la cosa. ¿Tu cuñado religioso o cualquier cosa? Ahora le importaba la vida del cuñado. ¿En qué piso vive tu cuñado? Cuando, antes de venir para acá, escuché de vuelta la última entrevista que te habíamos hecho en este mismo estudio. La pésima. ¿Fuiste el primer? Sí, no. Te voy a decir lo siguiente. Vos te aburriste mucho, pero nosotros no. No, ¿cómo me voy a aburrir? No, no te aburriste, de hecho. La gente se aburrió mucho. No, la gente no se aburrió para nada. Pero fue la primera entrevista que hicimos Iván y yo en lo que el año pasado. Yo la pasé muy bien. Sí, y la pasamos muy bien. De hecho hubo momentos que... Estaba... ¿Quién estaba? Estábamos nosotros dos. Estábamos nosotros dos. No, pero antes había otra entrevista y yo me senté en el... No, no. ¿Te escuchaste con alguien? No, no. Eso fue con Gilespi, no. No, no. Ah, te están sin que confundieron. En este mismo estudio sucedía todo eso. Claro. Y esto fue lo que decía Alejandro Dolina cuando estábamos ya finalizando aquella entrevista del ciclo Mirá Quién Vino. De cualquier modo, nosotros te señalamos, así como con Emilio, con un gesto, el piano, dijiste no de ninguna manera. ¿Podemos pensar en un futuro no demasiado lejano a lo largo de este año que nos vuelvas a visitar? Ya esta vez pensando en números musicales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Cantar unos tangos? Sí, sí, venir a cantar unos tangos. Una que sepamos todos. Unos búhos, unos tríos. Sí, todo lo que quiera. Sí, sí. ¿Podemos hacer eso? Podemos. Un no muy entusiasmado, Alejandro Dolina, me contestaba, ¿cómo no? Podemos. ¿Cómo no? Nunca es, dale, sí. Como la gente que te dice, no tengo drama. Ah, no te dice nada drama. Claro. ¿Vamos a comer a lo de mamá? Podemos, pero... ¿Qué dice Dalina? A mí me gusta eso, pero me gusta prepararlo. Ah, bueno. Me gusta tanto la música preparada. Entonces tengo que volver a comprometerlo para una tercera vez y esta vez sí. Y así. Y así, a de eterno. Traiga partituras. Eso me gustaría mucho. Sí, eso sí. Nos comprometiéramos para terceras y cuartas y cuartas. Perfecto. Me parece muy bien. ¿Qué le gustaría traer preparado y tocar? Me gustaría traer compañeros. Ah, ¿tanto así? Y claro. ¿Tocar con compañeros y todo? Sí. Ah, listo, organizamos una tertulia. A mí me gusta eso. ¿El auditorio? Sí, sí. Ya te la armé. Ah, mirá cómo ya estamos produciendo a Ovivo. No, no se falta tanto. Este piano está bien. ¿Pero y con qué compañeros? ¿Con qué grupo musical? Con los muchachos que cantan conmigo. Yo tengo un grupo de músicos, algunos trabajan conmigo en el programa, como el famoso Trigo Sin Nombre, o Guilespi, pero otros como Federico Mirragio, Karina Biorlegui, son cantantes, pianistas y coreutas que han trabajado conmigo mucho y con los cuales estamos muy cercanos. La amistad musical es una amistad que a veces no necesita tanto sustantivo. La música una sola, sí, sin necesidad de andar argumentando. Sí, va sucediendo ahí. Eso está buenísimo, ¿no? Un amigo musical. Sí, claro. Alejandro... Es otro lenguaje con el que te conectas. Claro, es un lenguaje casi no alusivo que produce, sin embargo, una conexión muy, muy profunda. ¿Y con Guilespi tienen esa conexión? Sí, claro, las dos conexiones. Las dos tienen, eso te iba a decir. Sí, sí. Qué bueno eso también de tener las dos conexiones. Sí, claro. ¿Vos, Alejandro, sentís que tenés la cabeza musical, tenés una cabeza pensando más como escritor, es todo junto, es por épocas? Yo creo que tenga una formación mejor como escritor y como lector que como músico, pero el sentido musical me funciona automáticamente. ¿Ah, sí? Que es como debe funcionar. Si no, no funciona nada. Yo lamento no haber perseverado más en mi carrera de músico. Yo soy músico a veces, a veces compongo algo, a veces hacemos algún proyecto, pero no es continua mi actividad. Y quizá hubiera sido bastante más feliz si le hubiera dado más continuidad a esa carrera porque la música me hace muy, muy dichosa. Porque además es un instante donde sucede. La escritura, como más te tenés sentada. La escritura, claro. La satisfacción no es ahí instantánea, ¿no? Y la música, mientras estás componiendo, la estás oyendo ya. Exacto. Y ni hablar cuando estás tocando con amigos. Claro, claro. La música es luminosa siempre. Sí. Mientras componés, también disfrutás. ¿Sabes qué me pasa? Mientras escribís, no disfrutás. ¿Y cuándo disfrutás de la escritura? ¿O solamente como lector? Quizá nunca. Claro. Yo disfruto mucho más como lector. Qué actividad loca, ¿eh? Que de verdad yo siento que poca gente la disfrutara a medida que la ejecuta. Y sin embargo, bueno, está siendo escritor. Bueno, se hace quizá por razones distintas al disfrute. ¿Hay algo de vanidoso en el escritor? Y debe haberlo. Yo creo que se hace para que lo quieran a uno. Así decía Roland Barthes, y yo estoy de acuerdo con eso. Mire, yo he escrito esto, quíramé. Y claro que escribirlo no es placentero. Claro. Placentero es quizá que te quieran. Y no es placentero tampoco lo que te lleva a escribirlo, digamos, ni el disfrute. No, lo que digo es justamente lo que te motiva a escribir, seguramente no sea un placer, digamos. No, es una necesidad, ¿no? Es una falta. Es una carencia. ¿No pasa eso con todo lo que se comunica? Es decir, mismo la radio, te digo. Sí, sí, posiblemente, claro. Sí, uno hace radio por las mismas razones que escribes. Claro. Pero se disfruta muchísimo el devenir de la radio. La radio es más disfrutable porque es más fácil. Claro. Nos sentamos aquí y decimos cosas y las palabras se las lleva el viento. Ajá. En cambio, para escribir esto mismo que hemos dicho, tardaríamos una semanita. Y aparte habría que desgrabar las pavadas. Y finalmente desecharíamos casi todo. Estaba pensando eso. En la edición diríamos, esto no, esto no. ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con una canción, mientras tanto estamos hasta las 13, con Alejandro Dolin en Segurola y Habana. Vos la tenés muy clara, ¿no? Solo que te necesitas. Vení nomás. Segurola y Habana. Estamos con Alejandro Dolin, nuestro invitado de Segurola y Habana de este viernes. Y otro aplauso le vamos a dar. ¡Adiós, Dolina! Estaba muy contento cuando llegó porque tuvo que atravesar casi como remontando el Mississippi, atravesar toda la ciudad y llegar hasta Maikus. Sí, sí, pero estuve torpido. Yo generalmente soy muy puntual. Sí. No, pero estuvo bien, Dolin. No, no, pero me enojé conmigo mismo por no haber calculado todavía más tiempo. ¿Dónde...? Conociendo tanto a la ciudad, un conocedor de la ciudad. Estoy pasándome esto cada vez que llueve. ¿Dónde vive, Dolina? ¿Cómo es su casa? Mi casa... ¿Cómo son sus muebles? ¿Por qué no nos contás de sus muebles y nos sacás de la intriga de lo que son tus muebles, loco? Porque al final todos nos estamos preguntando. ¿Qué muebles tiene? Contame de los muebles. Se armó un tabú alrededor de los muebles y la casa de Dolina. Sí, sí, sí. Dice que son muebles noruegos. Tiene mármol de Carrara en el baño, Dolina. Dicen que tiene un sentido muy ecléctico de la decoración. Sí, casi Feng Shui. Bueno, basta, señores. Sartre en Pantuflas. A ver, ¿qué dice la gente en arroba seguro la 937? Mándenos un mensaje para Dolina, por favor. Dice a Sartre en Pantuflas y Egipcio 111. Bueno, son los usuarios de Twitter. Le mandan muchos saludos a Alejandro. Chango Cárdenas repite, soy ateo pero no estoy feliz con serlo. La declaración de Alejandro acá en arroba seguro la 937. Manhattan Ruiz. Son raros los nombres que... Sartre en Pantuflas es extraordinario. Sí, es extraordinario. Lo acusan de mentiroso, Alejandro. Dice, es mentira que Alejandro sepa poco de la vida. Dice, o sea, saben más que ustedes de su propia vida. Salga, ¿qué voy a saber? Pero yo entiendo. Si supiera algo de la vida... Si usted se compara con un enorme sabio o con todas las cosas que hay para saber del universo, se siente un nabo. Si se compara con cualquiera de nosotros, bueno, sientase mejor. Es Alejandro Dorín. No, no se haga el Jacinto Lumil. Conozco ese gambito. Yo solo sé que no sé nada. Conozco ese gambito. Arroba J Ariel 41 dice, Gracias al negro cuando tengo enfrente a la belleza, sé qué decirle. Gracias al negro. ¿Qué le decís? Qué suerte que tiene, porque yo no. Esa es la frase, es una frase suya, cuñada. ¿Qué cosa? No, 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 dice... No, 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 dice... Lo que dice Ariel es, cuando tengo enfrente a la belleza, sé qué decirle, gracias al negro. Pensando en... El negro una usina. Suponiendo que yo hubiera dado alguna clase de instrucción. Está bien, pero yo le estoy preguntando, ¿qué se le dice a la belleza cuando se la tiene enfrente? Yo no sé si hay... Me hizo acordar una historia. Ya sabe cuál. ¿Cuál? ¿Memoria motiva? No, esto yo ya lo conté igual, ¿eh? Y cuéntelo otra vez. Lo conté. Cuéntelo, cuéntelo, por favor. La vez que Dolina fue a Duro de Omar, la primera vez, porque fue un par de veces, fue más de una vez. Sí. Estaba mi compañera, mi otra compañera de panel, era Josefina Pouso. La recuerdo. Recuerdo ese programa. ¿Recordás la anécdota? Me enamoré de Josefina Pouso la primera vez que la vi. Bueno, sí, Dolina también. Ah, ok. Lo gracioso es que cuando todos nos vamos a despedir de Dolina, ya todo esto fuera del aire ocurría. Bueno, Alejandro, gracias por haber venido, todo, choluleando un poco. Dolina, al lado mío, sucedía esto, se despide de Pouso y le dice, chau, sos muy hermosa. Y yo dije, ahora viene. Ahora viene. Le voy a poder contar a mis nietos que Dolina me piropeó. Y me dice, chau, nena, chau. Tipos imbancables cuando la presentamos. Sí. Y acá me engolí. Me dije, como, me sirve acá decir hermosa ella. ¿Por qué me vas a retasear en el agua a mí? Fijate que a Mengolini no le gusta que la piropeen, casualmente. Pero si no, la piropean se no. No me gusta el piropo callejero porque me parece una invasión. Si no te conozco, estoy caminando por acá, no me rompo. Ah, el tema no es el piropo, es el emisor del piropo. No, chicos, no. Es el sentido. Está fuera de la comprobación Alejandro en este momento. Y en el contexto está el sentido. Se está por ir, Dolina. ¿Ustedes, por qué no les explica la diferencia entre que a una dama se le pueda decir que linda que estás hoy y no que sea en la calle? Yo lo primero que tengo que decir es que todavía no termino de arrepentirme. Porque cada vez se lo cobro siempre. Y es el episodio, lo cual demuestra que efectivamente no sé qué decir antes. No es la primera vez que te lo cobra, ¿no? Sí, sí. No. Yo se lo había cobrado. Me lo ha cobrado con enormes intereses. Es que fue así, chicos, no es que yo estoy forzando nada para que la anécdota sea tal. Chao, nena. Muy bueno, aparte, chao, nena. Chao, hermosa, le dice. Bueno, si quiso despertar el interés, lo logró. Claro. Era toda una estrategia. No, era estrategia. Si te decías, chao, hermosa, a todas le decís lo mismo. Claro. No. Sí. Yo le diría gracias. Sí son todas iguales. A ver si están de acuerdo con esto. A ver, Alejandro. A mí me parece que no hay un código, unas palabras mágicas, un abracadabra que como un botón de arranque accione el deseo de quien uno tenga. La verdad que no. Y el que cree eso, está loco. No hay ningún botón, pero sí hay cosas que pueden llegar a ser dichas y pueden llegar a entorpecer lo que podría haber sido algo. Ah, claro. La gran mayoría. Hay lo contrario. Es lo contrario, pero funciona de otra manera. Hay palabras que accionan el botón de arranque del rechazo. Exactamente. Eso sí. Cosas que se dicen. Eso sí. Ahora, creer que una voluntad se tuerce tan fácilmente, con un inciso, con una cosa de ingenio, es tener en poco la mente que uno tiene en frente. Lo hemos hablado alguna vez ya, y usted de creer que el amor sucede o no sucede, y que no hay posible trabajo en eso. Eso es lo que yo siempre he creído. En general, tiendo a creer eso. Pero entonces vos sos un negador del juego de seducción. No, no. El juego de seducción sirve para encender lo que ya existía. Eso sí, eso sí. Tengo mis dudas. Hay algo que se enciende a partir de la acción de otro. ¿A vos te parece que insistiendo se consigue algo? Sí, sí, porque yo conseguí insistiendo. ¿No te resulta molesta la insistencia de alguien que no te gusta? Pero hay veces que alguien te es indiferente. ¿No odias un poco al tipo insistente que no te gustaba de entrada? Bueno. ¿Me va a insistir, Dolina? Sí, le voy a insistir en la no insistencia. Insiste, Dolina, en que no habría que insistir. Estoy insistiendo. Así insisten los insistidores. No contestaste igual, Julia. ¿No te molesta? ¿Con qué me dices? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si no te molesta que venga un tipo que no te guste. No te molesta, no te molesta, no te molesta. Claro. Es que no te comieron la lengua los ratones. Pero vos estás presentando a ese tipo. Sí, te molesta. Nunca te dijeron eso. Para siempre, ¿cierto? ¿Te das cuenta que vos lo presentás como molesto? Primera esquina. Primera esquina. Eso es una porquería, ¿no te das cuenta? Eso sí. Es el profesor abuso. Vos estás falseando un poco al insistente. El insistente puede no ser tan torte. No puede tener armas un poco más nobles. Como la caracterización que acabás de hacer. Puede tener armas más nobles. Puede ser creativo. Y en el tiempo puede ser que alguien que te resultaba indiferente. No es un concurso publicitario. Es el amor, es el deseo. Pero para, para. Viene el peor tipo del mundo, el cerdo verdaderamente. Y te dice algo ingenioso. Que a lo mejor se lo escribió un amigo. Y yo, ay, qué ingenioso. No. No, eso no. Pero para, para, para. Pero el insistente de armas nobles. Alejandro. Nosotros mandamos a los insistentes, viejo. Porque tenemos fe. Claro, para los que no tenemos. Los que no tienen fe. No, y para los que no somos judo. Para eso. No, no tenemos. ¿Alguno acá insiste cuando una mujer de entrada se leñiga? No tengas dudas que insisto. Yo insistí. Usted conoce mi historia con quien fuera mi primer novio. Yo insistí dos años, chicos. Pero yo con la que es mi novio. ¿Se terminó enamorando? Dos años, así, digamos. Así estaba. Que te cuesta, que te cuesta. ¿Sabes cómo era? Mirá, bueno, estamos saliendo. Por eso menos. Yo te digo una conversación que fue real. A mí esto no me sirve. Yo estoy enamorada de vos. Vos no estás enamorado de mí. Y yo me doy cuenta. Y sí, me dicen. Todo esto pasaba en el puente de la facultad. ¿En dónde? En el puente que cruza la facultad, nuestra facultad. Ah, de derecho. El puente que cruza Fidelio al Cortá. Vos te querías tirar. Yo me quería tirar por el puente. ¡No me voy a tirar, eh! ¡Me voy a tirar! Chiflá. ¿La amenaza sirve también? No, no. La amenaza no, no. El tipo ese que se ahorcan en la puerta de tu casa a las 4 de la mañana. Sí. Para que veas de lo que es capaz. Pero es muy seductor. Igual quizás con los hombres sea distinto, digamos. Porque vos le estabas insistiendo a un hombre. Estamos hablando al caso inmediato. ¿A ustedes piensan que se pueden dejar insistir y sucumbir? No, no. A mí no hay que insistirme absolutamente nada. No hay ninguna necesidad de insistirme a mí, digamos. Ninguna. Pero al revés, de movida a mí me dicen que no. No, a mí no me han hecho todos. Después vemos. ¿Entendés? Rechaza la primera forma. La primera es... ¿Querés que vayamos a trobar algo? No. Ya está. Mal preguntado. ¿Qué sedimente? No. Sedimenta. Vos pensalo. Sedimenta y después... Bueno. No me contestes ahora. Tanta cara de boludo no tenés. Y algo tenés para decir. Sí, pero hemos más mensajes. Los mensajes nos disparan. Sí, mucho, mucho. Claro, para terminar con esto, el argumento principal del abuso es que insistiendo se logra algo. No, bueno. Y es que el segundo argumento, o primero, es que el no no es no. No, no. Hay que hacer esas salvedades, por supuesto. El no es no, y bueno, y el abuso es el abuso. Estamos hablando de una insistencia romántica. ¿Qué sé yo? Yo siento que no abusé de nada. ¿Qué te cuesta, Julia? ¿Qué te cuesta? Cevito de la Plata dice... ¿Qué te cuesta puede ser la peor palabra? Sí, no. La primera se levante. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Es lo más bajo, lo más bajo que hay. Dale, por favor. Dale, qué onda. ¿Qué te cuesta? Por favor, nada, es un cachito. Un cachito, es hermoso. Cevito de la Plata dice... TN de fondo, Dolina, se debe sentir en una pizzería, porque subimos la foto recién y aparecía el televisor de toda noticia de fondo. Faltaría la pizza, que no nos vendría nada mal a esta hora. Yo el otro día contaba, creo que en TBR, que en todas las pizzerías está TN. Veo que esto también ha alcanzado la dignidad de pizzería. Entonces cada vez que iba a comer un pedazo de pizza me volvía opositor. Cosa que me está pasando ahora, al mirar de rebajo TN. Y por ahí sí. Isadora Mandarina dice, increíble esa mesa, un placer escuchar al maestro Dolina. ¿Algún día va a venir a Bahía Blanca o se descompone de solo oír el nombre? Pregunta Maxi Romanelli. No, estábamos por ir. De hecho, mi hijo y los Cabernet, que son el grupo vecino, dos de los chicos trabajan con nosotros, etc. Están esta misma noche en Bahía Blanca. Así que aprovecho para anunciarlo. ¿Dónde? ¿Sabés dónde? Teatro Municipal de Bahía Blanca a las 9 de la noche. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Si hay en Alsina y Avenida Lem. No, uno que... 9 de la noche y el grupo Cabernet. Genio Dolina, estoy totalmente de acuerdo y dudo de esto último, que era una aseveración que se hacía en Twitter. Y dice, qué lindos los zapatos de Julia. Porque la foto también lo que muestra son los zapatos. Qué observadores. ¿Sabe que yo me he venido hecho un croto? Pensando que esto era lo real. No, usted está muy elegante. No diga eso. El negro no da instrucciones, pero he leído tanto lo que él recomienda que al final uno aprende. Decía Sartre en Pantuflas. Y Bernabé Álvarez dice, con ese invitado hasta yo hago un programa exitoso. Ja, ja, abrazo para todos. No sé, te quiero ver. Puede ser muy difícil, Dolina. Si no, preguntan a Micheli. Mirá, Julia, dice María Clara, al tipo vos ya lo elegiste sin darte cuenta. No cuenta eso como insistencia. ¿What? Ahí me perdí yo, ¿eh? No, cuando te hiciste el insistidor con armas nobles, lo que dice es que en realidad vos ya lo elegiste desde el principio. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba adentro. Que el amor es eso, ¿viste? Que sea de una, sabés, pero vos creés que... Pero estamos hablando del otro. Eso le da la razón a Alejandro. Pero es el otro el que te rechaza. Yo me perdí. El amor sucede es una frase que usé mucho, ¿eh? Me diste un favorazo ahí. ¿El amor qué? El amor sucede. Ah, sí. Yo parece que también. Pero, escúchame, Pepe, ¿en qué momento te sirvió? Bueno. Cada vez. Bueno. Claro. Si la recuerdo... No digas cada vez. Si las cosas sirven así. Claro. No es tan utilitario. No es tan utilitario. No es tan utilitario. Pero que recién lo dijo... Sirve para comprender cómo son. Ah, bueno, está bien. La comprensión suele ser útil. Yo pensé que tenía un sentido totalmente utilitario y que lo había usado para una situación concreta de... No, no, no. Yo creo que es la utilidad de comprender. Claro, exacto. De comprender que es inútil tratar de razonar con alguien que no lo desea a uno. Por ejemplo, alguien nos dice, probablemente en un baile, señor mío, no lo deseo. Sí. Lo deseo menos que a una araña. Muy bien. Entonces, uno le dice a esta mina, sentémonos, ni siquiera así, vamos a razonarlo. A ver, ¿por qué no me decías? Porque es muy probable que tus argumentos, bla, bla, bla. Comprender que el amor sucede nos ahorra esta pena. Y además no hay nada razonable en el deseo. Porque sabemos que no hay manera de argumentar en favor de la propia atracción. Y no hay nada razonable en el deseo tampoco. ¿Cómo? No hay nada de razonable en el deseo. Por eso mismo. Claro, sin duda. A que anda razonándolo y... Vaya a razonarlo y venga. Gabriel Eternauta dice, y me dispara algo esto, cada vez que escucho a Dolina es una gran cantera de la vida, el amor y el chamuyo, ídolo total. ¿Crees que hiciste que muchos jóvenes te usaran a voz de inspiración y pudieran llegar al coito gracias a los mensajes de Alejandro Dolina? Los caminos que conducen allí donde usted dice son siempre muy azarosos, hasta que es probable que alguno lo haya logrado citándome o haciendo algo que creen que yo recomiendo. Pero si yo tuviera que aconsejar un camino para llegar al lecho y al acto venéreo, no sería ese. No sería ese. Me dan tantas ganas de recordar eso. Pero yo pienso también... Ya está, hiciste un silencio larguísimo. Es que no pasó. ¿Hace qué? Es que no pasó. O sea, no tuvo ese fin lo que vos estás pensando. Por eso nos sirve como ejemplo. Bueno, como estamos hablando de algo sobreentendido, me parece que por respeto a nuestro invitado de los oyentes voy a... Y no a mí. Sí. Voy a explicitar de lo que estamos hablando. Sí. Usted se ha perdido en estos últimos segundos. Resulta que Iván ya gros que una vez que una dama lo dejó y el... Siempre se lo recordamos cuando usted viene, Alejandro. Él le quiso hacer un video romántico para convencerla de que volviera. Ah, sí. Y usted participó en ese video. Sí, sí. Diciéndole, Sabrina, tenés que volver. No, 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 no. No era Sabrina, la chocaste con... Era otra, perdóname. Quise decir cualquier nombre. Estamos armando un firulo aquí que no puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si Aníbal Ibarra estuviera acá, ¿qué diría? Saca. Saca. ¿Te acuerdas de eso? No. ¿Lo que le hicieron a Aníbal Ibarra cuando era jefe de gobierno? Que le pusieron... Le plantaron fans. Le estaban haciendo una entrevista callejera y le plantaron unos fans. Entonces, de pronto, caía todo el mundo. Era John Lennon, Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra, sos un capo, maestro. Todo. Empezó a ser como demasiado evidente en un momento. Y se escucha a él por micrófono que en un momento dice, saca. Ir a toda la... Refiriéndose que a sacaron sus fans. Exactamente. Daniel Malnati fue. Daniel Malnati fue. Daniel Malnati fue. Esa es la entrevista. Entonces, no conviene llevar fans a los lugares. No, no, no. Yo lo hago en las pizzerías, justamente. Llevo tipos que se sienten en otras mesas. Dicen, qué grande el negro. Claro, como si fueran desconocidos. Y de golpe se levantan, se prosternan ante mí. Esto, por ejemplo, si usted estuviera en una cita con la señorita. Me festejan las salidas más tontas y así. Si tuviera una cita con señorita y se le acerca a la gente. Sos un genio negro. Pero... Sí. O por ahí una chica que viene y dice, sos un hijo de puta. Eso puede servir también. Sirve eso. ¿Vos sabés que sí? De una manera muy macabra. Sirve, sirve en serio. Hay algo que decís, ah, este güey se rompe corazones de tener algo. Los oyentes estos que mandaron mensajes tan lindos son gente contratada o algo o no. Evidentemente. ¿Te han dicho alguna vez eso? Por ejemplo, Sartre en Pantú, ¿verdad? Sartre en Pantú. Es uno de mis agentes más hábiles. Hemos tenido una muy linda conversación. Sí, ya se terminó, fíjese usted. ¿Se terminó el programa? Sí, ya se terminó el programa. Pero estuvimos una hora charlando, no fue poco. Lo que pasa es que fue muy desvariado, por momentos hasta empantanado. Pero siempre la pasamos muy bien con Dolinas. ¿La pasó bien usted? Sí. Por lo menos no insistimos con los muebles. No. Insistieron con otras cosas. Este último aplauso entonces para la querida Dolina. Gracias, Alejandro. Se compromete a venir por tercera vez a este programa, ya con partituras, con músicos amigos y hacemos un show musical. Claro. Con cancioneros, le podemos cantar nosotros. No hay drama. Yo no tengo drama, nos dice, bueno. Yo no tengo drama. ¿No le gustaría hacer un radioteatro con nosotros? Ah, ah, ya. All inclusive. Pero nosotros todos los jueves hacemos radioteatro acá. ¿Y quién lo escribe? No, hacemos obras clásicas, hemos invitado incluso dramaturgos. Ah, obras clásicas, sí. Ha venido, por ejemplo, Cartoon a dirigirnos. Nada menos. Tolcachir. Tolcachir, nada menos. Y muchos otros dramaturgos también de la escena. Sí, sí. Bueno, invítenme. ¿Usted tiene alguna pieza teatral escrita? Sí. Listo. Claro que sí. Hacemos un radioteatro con Alejandro de Lina. Lo que me costó el amor de Laura, por ejemplo. Sí, es una. Y la otra es, este, es Molesco 22. Bien, ya está. Hay que producirlo, lo estamos pensando, esto va a suceder en no mucho tiempo. Bueno. ¿Se compromete? No, ese bueno es como el otro programa. Sí, sí. Está bien, Dolina, no vuelvo más. Yo no lo vi pasarla muy mal igual, ¿eh? Adiós, sos hermosa. Tarde para decirlo, tarde. No me lo dijiste cuando me lo tenés que decir. Amigos, esto fue Segurola y Habana. Me acompañaron en la mesa Iván Jagrosky, Pepe Rosenblatt, Fito Mendoza. Chao, nena. También estuvo por aquí Nena Hermosa. Decime, vos podés decirme el reloj. Chao, sos hermosa, Mengolini. Buen fin de semana. No, chicos, nada que ver que me lo digan ahora. Y menos nosotros, ¿no? Ustedes no me interesan. Que te lo diga, Dolina, es una cosa. En la producción estuvieron Agustín Camisa, Pablo Vázquez y Nachito Montivero. En la operación técnica, Marcelo Chelo Cruz. Mi nombre es Julia Mengolini. Gracias, Marce. Me dice también que soy hermosa. Ahora a todo el mundo se le ocurre ese. Boludos. Vas a ir por la calle y la gente te va a gritar. Amigos, mañana es el Futurock desde las 16, sábado y domingo. Tocan un montón de bandas geniales tales como, ayúdenme por favor, Masacre, Utopians, Onda Vaga. Banda de turistas, Dancing Mood, etcétera, etcétera. Un montón de bandas ahí al lado de la plaza que está al lado de... al lado no. En la plaza... Donde te quisiste tirar, justamente. Donde me quise tirar. Libertador y Agote. Ahí. En esa plaza que está al lado del Museo Nacional de Bellas Artes se va a desarrollar nuestro gran recital de la Nacional Rock Futurock. Espero verlos a todos. Entonces, mañana y pasado. Todos tengan muy buen fin de semana. Exactamente.